Un conductor logró huir para ponerse a salvo después de que un sujeto trató de detenerlo aparentemente para asaltarlo. Al menos cinco disparos recibió la unidad en la que viajaba. Afortunadamente, ninguno logró herirlo. El intento de robo ocurrió alrededor de las cuatro y media de la tarde de este lunes 19 de diciembre en la comunidad de El Refugio, municipio de Atotonilco de Tula, en el estado de Hidalgo, a un kilómetro de límite con Apasco del Estado de México. El joven de 25 años que conducía una camioneta Volkswagen T-Cross relató que había acudido al banco ubicado en el Estado de México, en el municipio de Apasco, donde retiró efectivo. Ya de regreso a su destino, cuando cruzó al estado de Hidalgo, aproximadamente a un kilómetro sobre la carretera a Titalaquia, un sujeto con pistola en mano le marcó el alto. El joven, quien después de llegar los paramédicos para ser atendido por crisis nerviosa, relató que reaccionó acelerando para meterse al estacionamiento de un conocido en esta localidad y ahí poder resguardarse. Por su parte, al ver que no atajó a su víctima, el asaltante disparó al menos cinco ocasiones, rompiendo los cristales de la unidad. Después huyó del lugar en un vehículo blanco, con dirección al municipio de Apasco, se cree que con un cómplice que era el que manejaba. Al lugar llegaron paramédicos para la atención por crisis nerviosa, así como elementos de la Policía Municipal de Atotónico de Tula, quienes emitieron el reporte a las diferentes corporaciones para la búsqueda del posible sospechoso. Informo para Noticiero Retrovisor, Alejandro Torres Castañeda.